¡Quiero plata! ¡Quiero plata! ¡Quiero plata! ¡Plata ya! ¡Quiero plata! ¡Quiero plata! ¡Quiero plata! ¡Plata! Nos encontramos en la iglesia bautista de Artur que muy gentilmente nos ha cedido sus instalaciones y su auditorio para poder grabar las escenas que corresponden al videoclip Dinero, Dinero de nuestra última producción. La gente mata, roba y se vuelve loca. Por dinero te mienten mucho, te gana un poco y te roban todo. Estamos filmando y esperamos ahora ya filmar las últimas escenas con los directores que van a ver muy cansados. Muestro una cara de cierto fastidio, pero bueno, es lógico, es lógico. Me pone mucha suerte de trabajo. Así que feliz Navidad. ¡Chau!